¡Bienvenidos a un maravilloso partido que nos espera ya en el Parque de los Príncipes, cerca del Bois de Boulogne, en condiciones maravillosas acá en París. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. El Paris Saint-Germain se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo. Y acá estamos con Fernando, le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. Estos son los once del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el por tiro titular. En la cancha también estará Marquinhos, él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Ahí estará el... ¡Es papel! ¡Todo el sol! ¡Vaya bolilla que estaba de meter! ¡Qué pedazo de gol! Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Señoras y señores, termina el ataque. Ahí está Krof Hakimi. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! ¡Testeo de la selva! La verdad que se la jugó y ganó. Neymar sacando el tiro de esquina. ¡Tapa en la línea! Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Jordi Alba. Entrega especial de Jordi Alba para el contrario. ¡Esa es pelota buena! Y este es una pena, la verdad es fuera de juego. Esto me molía gol, la verdad, pero bueno, aunque sea milimétricamente, estaba fuera de juego. ¡Balón regalado por Tito Lewandowski! ¡Ahí está Krof Hakimi! A ver cómo lo termina Mbappé. Bloquea, pero la jugada continúa. Se viene el tiro de esquina al área. Tiro de esquina fácil a los guantes. De Jong. Mal pase que les está costando la posesión. ¡Balón regalado por Tito Lewandowski! ¡Balón regalado por Tito Lewandowski! Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Juegue el Barcelona cerca de la banda. ¡Dembele! Pelota que tiene Busquets. ¡Tito Lewandowski! Este chico vio Perfumo jugar alguna vez. ¡Frenkie de Jong! Esa pelota no es más de ellos. Parece que le quema el balón al Barcelona en este partido. Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. ¡Frenkie de Jong! ¡Ahí está Kraf Hakimi! ¡Y hasta acá llegó Goran corte defensivo! ¡Pedri! ¡Dembele! ¡Levon Duque! ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. ¡Bel disparo! ¡Brillante paradón! Apuestan por meter presión. Este pase tiene potencial. ¡Balón para Kylian Mbappé! ¡Es un fenómeno marcando Ter Stegen! ¡Bien! Robert Lewandowski. ¡De Jong! ¡Ahí recibe Koundé! ¡Se le fue Jules Koundé! ¡Ovasión para Neymar! ¡Enorme el pase! ¡Tremenda intervención! ¡Pedri! La presión que surta efecto para la recuperación. ¡Norme el pase! ¡Lo que es estar en el lugar correcto! ¡Ahí está Messi! ¡Hay peligro en el pase! ¡La recibe Lewandowski que quiere su gol! ¡Gol del gol! ¡Gol del gol de Kylian Mbappé! ¡Bien por el gol de Kylian Mbappé! ¡Hay tablas en el marcador! ¡Uno para cada uno! ¡Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla! ¡A continuación lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain! ¡Se pueden poner al frente! ¡Der Stegen fascinante! ¡Córner al corazón del área! ¡Mirá si se tienen ahora la contra! ¡Gran posibilidad! ¡Piscue el balón! ¡Este era bueno el arquero! ¡Estaba tremendamente ubicado! ¡Una pena se le va la pelota! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Le puede dar! ¡Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Hakimi! ¡Berrati! ¡Leonel Andrés Messi! ¡Ahí está Neymar con el balón! ¡Fabian! ¡Neymar tiene la pelota! ¡Está levantando el cartelito! ¡Un minuto le dan al partido! ¡Hasta acá llegamos! ¡Con los primeros 45 minutos en el Parque de los Príncipes! ¡Volvemos al Parque de los Príncipes! ¡Comenzamos la segunda parte! ¡Grande Nene! ¡Qué buen post se metió! ¡Esa pelota que prometía! ¡Pero termina en fuera de juego! ¡Neymar! ¡Ahí está Neymar con el balón! ¡Ahí recupera la pelota en su área! ¡Acá puede venir un contragolpe! ¡Hasta acá llegó nomás el contrataje! ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector! ¡Balón para afuera lateral para el Paris Saint-Germain! ¡Bedri! ¡Tremendo ese pase! ¡Demmélé! ¡Ahí levantó la pelota Demmélé! ¡Muy buen rechazo! ¡Llevaba peligro el centro! Frenkie de Jong ha llegado bien a bloquearlo mira que opción que tiene un tiro a la contra se les olvidó la pelota y perdieron la chance atento que este de Lewandowski promete Dembélé esto lo hace parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco le pegó con alma y vida pero estaba muy cerquita del arco pero bueno de cualquier manera esa pelota no entró Fabián ahí va Fabián Ruiz Fabián Neymar la hizo de maravilla defendiendo muy bien Pedri Rafinha va con Pedri enorme Jeji Donaru matapándolo decide jugar en corto el córner y ahí la tiene de nuevo Mbappé Verratti se le ha tragando el balón al Paris Saint-Germain hay otra hay otra estángraf koké mi ¿Qué pasa? Para el córner, el Paris Saint-Germain para ponerse adelante. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Franchesi, la maneja Dembélé. La vuelta del balón a Dembélé. Han llegado bien esa pelota. Guarda con este pase, están cocinando el gol. Sergio Ramos, con todo apuesta el ataque al PSG. Pero ahí terminó todo. Esto es lateral. Leo Messi. Ahí está Akraf Hakimi. Cortando bien con la intercepción. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Fabian. La tribuna que pide un remate. ¡Qué bárbaro cómo se quedó con el balón! Levandowski la tiene. Y sí recibe la pelota. Si lo hace, se pone de arriba. Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. La pelota la tiene Neymar. Ahí tiene compañía. Pero esto que no prospera. Berratti. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. ¿Qué pasó? No la tienen ya. En este momento están quedando solo 5. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya están ganándolo! Increíble, cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido, aún quedaba algo por decir. ¡Gol! 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 Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Ahí la tiene Jordi Alba. Tremendo balón de Jordi Alba. Y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. ¡Gol! 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 ¡Gol!